Bueno, pues ya estamos con ganas, ¿no? Además, ya una vez que se ha sabido el plan de competición, fechas de inicio de temporada, pues ya con ganas de empezar a conocer a los jugadores ya en el verde, pero al final, bueno, pues hemos tenido una pequeña toma de contacto con ellos, pero con mucha ilusión, con muchas ganas de este proyecto que quiere además el club desarrollar esta temporada y pues empezar ya el miércoles con toda la ilusión del mundo y a por todas. El volver a unas edades más de juventud, ¿no? Al final vas a un filial con jugadores sub-23, pues te hace a lo mejor ciertos aspectos del juego técnico-tácticos, de madurez que le puede faltar al futbolista, pues a lo mejor ese toque le tengo que transmitir, que a lo mejor la temporada pasada con una plantilla mucho más de la carrera, pues la cosa era diferente, pero bueno, lo que va a ser la metodología de trabajo, la idea de juego que queremos llevar a cabo, pues va a ser muy similar a lo que he venido haciendo anteriormente, sí que es verdad que habrá algún toque a lo mejor diferente, un poco por el perfil de la plantilla y de los futbolistas que vamos a tener en ella, pero bueno, ya te digo que la línea va a ser esa, ¿no? Dar ese toque de experiencia a lo mejor que al futbolista le falta para que seamos más duros de la competición. Un equipo que saca muy aleónico, ¿no? Que se adapte a cualquier contexto del juego, sí que es verdad, pues que la idea de querer ser protagonistas con el balón o ser verticales, llegar a la pantalla contraria, pues eso es una de las cosas que la parte ofensiva queremos desde el primer momento y luego pues defensivamente, lógicamente, los equipos míos suelen ser muy intensos en cuanto a la presión, trabajar en diferentes situaciones, pero sobre todo, pues, ser muy incómodos a todos los equipos que jueguen aquí en el campo del C o cuando vayamos fuera de casa y luego, pues, hay un aspecto que muchas veces la etiqueta de filiales suelen penalizar, que es las acciones a lo parado y en terceras son cruciales y fundamentales para ganar partidos y ahí es donde vamos a tener que poner esos puntos o esa tensión durante las semanas porque muchas veces se deja de lado y es fundamental si queremos ganar los domingos. La verdad es que ha sido complicado, ¿no? Porque cuando yo hablo con Chema en la dirección deportiva, pues hay en ese horizonte una posibilidad de inicio de competición. La verdad es que el club, una de las cosas importantes, ¿no? Ha sido ese trabajo que han podido hacer en los meses del confinamiento, cara a haber futbolistas que pudiesen ser interesantes a la hora de incorporar. De hecho, ya se está viendo jugadores que han participado, están en la dinámica del primer equipo, que están dando lo que se esperaba de ellos en esa primera visualización y luego sí que es verdad que hemos tenido la incertidumbre cuando se habló de que no se sabía si se iba a jugar o no, pues ahí es verdad que paramos operaciones o mantuvimos en espera a jugadores y ahí sí que es verdad que toda la dirección deportiva, en especial el Big Rover, que son los que han hablado con los futbolistas más directamente o yo, pues hemos intentado tranquilizarles, hacerles ver que en el momento que hubiese una fecha de competición todo iba a ir en esa normalidad y a partir de cuando ya hemos sabido todo, cuando hemos recibido el OK por parte también del Ayuntamiento a la hora de tener campo de entrenamiento, pues ya nos hemos puesto a funcionar para que cumplir todas las medidas de protocolos necesarios para empezar la vuelta al entrenamiento y a partir de ahí pues ya en esa situación es todo cumplido y empezaremos ya bien con eso. Bueno, lo primero que debemos tener claro es formar un equipo, ¿no? Tenemos los jugadores, ahora hay que formar un equipo, un bloque sólido, porque la temporada pasada es verdad que quedan pocos futbolistas y en ese sentido pues hay que ocupar todas las piezas, hay que darle importancia a ese trabajo diario, sobre todo por el momento dado el primer equipo necesite o tenga necesidad de algún futbolista nuestro, por al menos que estén preparados para entrenar con ellos y luego pues lo que va a ser nosotros, pues lo primero es en esta incertidumbre de temporada, con cambios de formato en el modelo de competición, de todo lo que va a haber nuevo, pues esa incertidumbre, lo que está claro que el primer objetivo en clasificación tiene que ser para mantener la categoría, porque no sabemos cómo va a ir la competición y una vez que se mantenga esa categoría, si es en la primera fase, pues ya nos implicará irnos a reestructurarnos nuestros objetivos de lo que es de clasificación, pero lo que hay que tener en cuenta es que somos un filial y hay unos objetivos individuales del futbolista que son los que tenemos que también tener claro, tanto nosotros como ellos, para que se cumpla la final de temporada. Lo primero es la distribución geográfica, hay que valorarla que es complicada, porque al final, sobre todo cuando tengamos que ir a la zona de Ávila, hay tres equipos y en distancias, pues para nosotros es importante y eso a la hora de competir pues también se nota, pero bueno, va a ser un grupo que yo creo que a nivel competitivo puede estar por encima del otro grupo y eso pues a nosotros, a nivel individual, a nivel de grupo, nos tiene que servir para dar el máximo de nosotros y hacernos ese nivel de competitividad que tenemos que tener individual y colectiva, sacar el máximo de nosotros. A partir de ahí, pues sabemos que hay muchos equipos de los llamados gallitos del grupo en ese subgrupo B y eso pues todavía te va a dar esa chispa, esas ganas todavía de ser mucho más competitivo y intentar estar ahí con ellos en la lucha de todas las semanas y de cada uno de los partidos que tengamos. La idea, ¿no?, desde el primer momento que yo hablé con Chema es darle ese valor al filial, esa identidad. Al final somos un club o un equipo filial de un equipo de segunda división, por lo tanto, el nombre del mirandés en tercera tiene que tener claro que somos de una estructura profesional y luego, a partir de ahí, pues está claro que lo que queremos es que esos jugadores sub-23 que tenemos o que van a conformar la plantilla, habrá un grupo que puedan trabajar en un momento puntual con el primer equipo como está sucediendo ahora. A lo mejor a lo largo del año hay otros jugadores que han pegado esa evolución y pueden trabajar con ellos y si en un momento dado el primer equipo necesita ya no solo de entrenamiento, para competición, pues por lo menos que el futbolista se le prepare, pero hay que tener claro que la diferencia de categorías está por algo. Segunda división, nosotros somos un equipo de tercera y ese paso intermedio que hay entre las dos categorías es importante y sobre todo para jugar el fútbol profesional y, por tanto, también los futbolistas tienen que tener los pies en el suelo, trabajar y a partir de ahí es una temporada también complicada en el fútbol profesional por el tema del COVID. No sabemos cómo va a evolucionar todo, las convocatorias ahora son más grandes, el número de que sustituciones sigue siendo cinco como se acabó, por lo tanto, pues también esa situación de tener un apoyo de un filial que sea competitivo o que pueda nutrir al primer equipo en momentos puntuales que decida José Alberto, pues para el club es importante y, de hecho, pues la apuesta que ha hecho este año el club por el filial aquí está plasmada ya para funcionar. La idea de la dirección deportiva es que hay algún futbolista, no sé cuántos serán, si pueda ser uno, puedan ser dos o alguno más, pero la verdad es que el primer equipo, lógicamente, necesita un número de jugadores para entrenar, lo estamos viendo ahora que hasta que vaya sumando efectivos o hasta que acabe el mercado del primer equipo, pues hay un número de siete futbolistas y si luego se van incorporando, pues posiblemente se vaya reduciendo el número, pero bueno, al final no marcamos un número determinado, sino también las necesidades de arriba son las que se van a dar y las que nos van a hacer movernos en esa situación dentro también de los protocolos que marca la liga a la hora de ese movimiento de jugadores filial al primer equipo porque tampoco es tan fácil. Al final, Volpe, pues aparte de ser una persona de la casa, es una persona muy involucrada, está también compaginando labores con primer equipo y en ese sentido para su formación también es importante en esta primera experiencia que va a tener dentro de la parte de la preparación física y bueno, pues él también nos va a servir de ese enlace que hablábamos antes de cuando tengamos jugado ese primer equipo que luego pueda jugar con el filial, pues el día a día el control de cargas también nos van a servir para el momento que se reincorpora en la competición y luego, pues bueno, pues ahora mismo bien, hemos trabajado un poquito en la estructura de lo que queremos que sea la pretemporada de esta primera semana y bueno, a partir ya del miércoles cuando empecemos en el día a día, pues adaptarnos lo antes posible, lógicamente nos hemos conocido aquí, pero bueno, como la superdispersición es muy buena, además la parte de la preparación física es mi carrera también y por lo tanto comprendo y entiendo las necesidades suyas luego en el día a día del trabajo y en ese sentido va a ser fácil y además cuando los dos tenemos ilusión de trabajar juntos, pues todavía facilitan más las cosas. Sí, de hecho lo hemos comentado, ¿no? A nivel de competición, de entrenamiento, no ha vuelto a hacer fútbol, otra cosa es lo que se haya podido hacer cada uno a nivel individual o en la calle, que no es lo mismo, entonces vamos a evaluar un poco también esas primeras cuatro sesiones un poco en el estado del futbolista, que coja sensaciones, ir metiendo ya alguna cosa de las que quedemos dentro de uno de los juegos y ya las semanas siguientes, pues ya que el trabajo táctico ya vaya más englobado a lo que queremos cara a los amistosos o cara a la competición y luego pues intentar conseguir, sobre todo ese trabajo de prevención de los primeros días, evitar molestias, sobre todo por la adaptación al entrenamiento y también es importante, pues bueno, futbolistas que no conocemos porque vamos a tener a prueba de lo que era la temporada pasada del Juvenil Nacional de la Charca, pues son los que vamos a tener que ver, a ver si nos dan lo que queremos, si tienen esa oportunidad de formar parte de la plantilla y a partir de ahí pues ir tomando decisiones en este mes que queda para iniciar la vida.